El movimiento en tu cintura es práctico Como yo quisiera ver el rayo íntimo En tus caras me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención ya no te gusta así Así Yo quiero comprender tu práctico Quiero mojarme con tus labios físicos Yo sé que mi vida es tan grande Te deseo que me mata, me mata Te da miedo, te da miedo, te da miedo Te deseo que me mata, me mata, me mata Te deseo que me mata, me mata Te deseo que me mata, me mata Te deseo que me mata, me mata Báilame, yé, yé, con esa boca Bésame, con esa cuerpo, arrómame Con tus manos y el telé Báilame, yé, 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 con la sinuco Báilame, con tus cintura, acosa, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!